En escala de do Primero adorno con tres candados Segundo adorno que hemos echado a la puerta negra Si tienes miedo que yo te quiera Se repiten los mismos tres adornos en los siguientes párrafos de letra Y después llega, pero la puerta no es la culpable Para adelante es la misma música Se repiten adornos y luego el final sería así La puerta negra sale sobrando ¿Verdad?